Seguimos en la más vista de la revista de la noche hasta las 9 en el día de hoy y en el fin de semana completo se ha dado un tema a nivel nacional un poquito controversial con respecto al uso en los vehículos de la luz LED que tiene una iluminación un poco fuerte y entonces la dirección general de seguridad de tránsito y transporte ha estado incautando reteniendo estas luces y ha venido la controversial se fueron al puño en la romana tantas cosas que han sucedido con esto si hasta el puño se fueron pero el tema es que si realmente en la la digest puede hacer esto que cuáles derechos tenemos nosotros cuáles son nuestros deberes en cuanto al uso de esta luz LED y para eso hemos invitado al licenciado José Elías Brito Magíster con una especialidad en legislación de tránsito para que nos aclare y nos dé un poquito de luz y no LED aquí en la revista de la noche buenas noches José Elías gracias por aceptar siempre que tocamos a José Elías él con gusto está con nosotros y qué bueno porque hay muchas dudas con respecto a este tema buenas noches y bienvenido saludos buenas noches gracias por la invitación y siempre estamos disponibles para para el llamado que usted nos hace gracias gracias José Elías la digest ha estado parando los vehículos esa luz que usted tiene no puede utilizarla la mujer dijo que no la puede utilizar lo que dicen ellos para esta luz que no puede utilizarla e incluso han incautado luces de esta como es el procedimiento está contemplado dentro de la nueva ley de tránsito y que debemos hacer los ciudadanos al respecto bueno lo primero es que la ley 63 17 no establece de forma imperativa que ese tipo de luces estén prohibida y digo que no lo dice porque la ley 241 la ley antigua si establecía la forma y el tipo de luces que se podían usar sin embargo y el INTRAN, que es el Instituto Nacional de Transporte, de Tránsito Terrestre, es el que está facultado para emitir cualquier resolución, en este caso es resolución, reglamento que tenga que ver con lo que se va a poder usar, los aditamentos que pueden ser usados en los vehículos, ellos son los que están autorizados a decir eso no y eso sí. Digo esto porque la resolución que estableció el INTRAN, que es del 5 de agosto de este año, le otorgaba 15 días a los ciudadanos para que quitaran las luces LED y las que tienen también gran iluminación, que iluminan demasiado, porque tienen una contaminación de diodo de luz LED. Esto ha traído como consecuencia que muchas personas que han invertido grandes sumas de dinero con relación a ponerle luces a sus vehículos, estén al grito. Hay una controversia, es que los que venden esos tipos de luces, ellos tienen una asociación y dicen estar de acuerdo con que la autoridad retire esos tipos de luces, que es una contradicción porque la venden y ahora están de acuerdo, no entendemos, pero bueno. Pero una cosa es que estas compañías que venden las luces LED estén de acuerdo o no, porque yo puedo tener inclusive una compañía, ahora mismo, ah sí, yo voy a vender luces LED, estoy de acuerdo, pero la ley no me cubre, la ley, no es eso lo que dice la ley, José Elías. Ahora, no, porque ahora la resolución, mira lo que pasa, la resolución está basada en el artículo 192 de la ley 6317, que establece los requisitos que puede el INTRAN establecer para poder usar esos tipos de aditamentos. Y ahora, por ejemplo, una empresa X que venda LED, un agente de la DGC puede fiscalizar y sancionar a ese vendedor, porque la resolución no solamente es para fiscalizar a los vehículos que van transitando, sino también a quien lo esté poniendo y a quien lo esté vendiendo. Eso me gusta. La DGC, acá está el llamado y la obligación que tiene, porque como quien regula el tránsito es INTRAN, y ellos son una dependencia del INTRAN, ellos le establecen que tienen un plazo de 15 días para poder fiscalizar y observar que todos esos tipos de aditamentos, de luces, no solamente son las barras que popularmente vemos, sino también los bombillos que tienen gran luminosidad, exactamente, y de los faroles que no son los originales, que hay muchos faroles que traen muchos bombillitos LED, también esos están en la resolución establecidos para ser retirados. Un agente de la DGC no puede, según la resolución, fiscalizar o quitar, incautar, es el término que está usando, no está haciendo eso, no puede incautar ningún tipo de eso, sino es, le dice a, en estos 15 días, hoy se venció, o sea, mañana empiezan ya, porque en estos días no hay... Se supone que comienza mañana, porque hemos visto inconvenientes en otras ciudades. Sí, pero en esos, lo están quitando, le están diciendo, mira, usted tiene que quitar, pero no le están, no le están levantando una infracción, o sea, no le están multando. Bueno, acuérdense que la infracción que le levanta la DGC, la sanción es una multa de un salario mínimo que oscila entre 5.100 y pico de pesos. Es por eso que los agentes de la DGC lo único que están es estableciéndole a los conductores, mira, tú tienes que quitarlo, porque están en el plazo de los 15 días que le dio el INTRAN, sin levantar la infracción. De mañana en adelante, imagínense ustedes que no le han levantado una infracción y ustedes han visto todo el problema que ha pasado, mire lo que va a pasar de mañana en adelante. Fíjate por qué surge el problema de... Mira, la decisión de la INTRAN, yo creo que la mayoría está de acuerdo. Lo que entiendo es que al no estar bien regulada, no lo han establecido de forma que la gente pueda asimilar y aceptar. Es eso lo que le ha molestado. Te digo esto porque el INTRAN, en su página, ustedes pueden accesar a ello, y esto surge de una encuesta que ellos han realizado estableciendo las necesidades o cuáles son los que usted ve en la calle que molestan. Y salió que uno de los motivos más del accidente de tránsito son esos tipos de luces. Sobre todo los imprudentes que no bajan la luz en estos tiempos. Y que le ponen de más también, porque ustedes ven a veces camiones que tienen cuatro y cinco barras de LED. Entonces, la INTRAN, que es lo que entendía yo, que era lo que iba a hacer, lo que le pidieron, que es que reglamentara ese tipo de luces. Pero entonces, ¿la INTRAN está por encima de los legisladores en nuestro país? ¿O cuando se previó la ley, los legisladores dejaron esa brecha para que sea esta institución que decida lo que tiene que hacer y por qué tiempo? No, los legisladores le dan la facultad al INTRAN. Realmente, el INTRAN es el que domina el escenario. Pero se supone que son los legisladores que deben de creer las leyes. El legislador creó la ley, pero no estableció ese tipo de sanciones. Pero con esa brecha que se quedó en la ley, ¿con una resolución podría resolverse? No, es que no es una brecha. Es una facultad que le da la ley a ese instituto. O sea, ellos son los que tienen la facultad de establecer todo tipo de resolución, reglamento para poder transitar en el vehículo. Y ellos son los que van a tomar todas las medidas para garantizar eso. Entonces, sí puede. Sí, claro. Hacer su resolución e impedir que utilicen la luz LED. Sí, claro. Y están facultados. ¿Y con esto están facultados a incautar los vehículos también, como pasó en un pueblo? Fiscalizarlo. Bueno, es que la gente usa el término de incautarlo, de que se lo llevan a un lugar para otro. Y tú que tenías una diligencia, que saliste a trabajar, te van a cambiar la ruta el día entero. Ellos tienen la capacidad para esto. ¿Y qué diferencia hay entre incautar y fiscalizar, José Elías? Lo que pasa es que la incautación es cuando hay un asunto civil, por ejemplo, un contrato de venta condicional, que a falta de pago el acreedor le incauta. O sea, fiscalizar es que ese agente detiene ese vehículo hasta que el conductor cumpla los requisitos para conducir. Por ejemplo, si no tiene licencia, no tiene seguro, si tiene ese tipo, porque no se la está quitando él. Él es diciendo, no, quítala. Y no le está fiscalizando. Ah, si no la quita, bueno, ahí viene la fiscalización. Porque la resolución que emitió el Intran fue para que dentro de los 15 días ellos hicieran todo ese trámite de orientar. Aquí lo que falta es mucha orientación y no lo han hecho. Entonces, de mañana en adelante empezarán las fiscalizaciones. Ya mañana se cumplen los 15 días que se le otorgó a la gente o al Intran para que pudiera llegar a la gente con la información. Ya a partir de mañana no se puede utilizar luces LED en el vehículo. Bueno, nunca se ha podido utilizar. Sí, ok. Nunca se ha podido utilizar la luz LED. Lo que pasa es que aquí, este país le hacen las cosas como no convengan. Aquí hay tantas cosas que... Yo entendía que no iba a ser una resolución de la Intran, sino un reglamento. Porque, por ejemplo, en el portal de la Intran hay vehículos que real y efectivamente pueden y están autorizados a usar ese tipo de luces. ¿Cómo cuáles? Los jeeps. Los jeeps que usan para montear. Esto tiene que cumplir con unos requisitos que la misma Intran se lo está estableciendo. Primero tú tienes que solicitarlo y llevar el vehículo y decir que tú lo usas para ese asunto. Entonces ellos tienen que taparlo cuando van a las autopistas para que no se vean. Y le podrán dar una licencia para eso. Porque fíjate, ese artículo que la Intran, entiendo yo humildemente, puedo estar equivocado, ellos le han tomado solamente para poder emitir esa resolución, es que el aditamento no está permitido. O sea, que están modificando el tipo de luces que trae el vehículo de fábrica. Entonces ellos solamente han tomado eso porque dice ese mismo capítulo de esa ley que no te van a dar la revista, no sé, no de la noche, sino no te van a dar la revista que es la que recuerdan una vez que estuvimos aquí, es la que tú vas a llevar el vehículo para ver si está en condiciones de andar en el vehículo, en la calle. Entonces ellos han tomado esa parte solamente para atacar ahora ese asunto de la ley. No lo han regularizado. Entiendo que lo que debían hacer fue un reglamento, estableciéndole a la ciudadanía, porque en esta ley faltan muchos reglamentos. Todavía tiene un año y algo. Va caminando con mucho tropiezo, pero va caminando y faltan reglamentos que la Intran todavía no lo ha hecho, que debe hacerlo. Porque si no vamos a estar aquí, cada momento que ella emita una resolución, la ciudadanía no lo va a acatar. Y mire usted lo que se va a armar. Así que cada medida lo que va a traer es un dolor de cabeza, malestar, inconvenientes y quejas por parte de los ciudadanos comunes y corrientes. Sí, porque a veces nosotros queremos respetar este asunto de las leyes. Pero entendemos que, bueno, de noche no hay AME, o DGC. Entonces, ¿cómo van a fiscalizar? Que es cuando realmente se utiliza. Exactamente. Entonces, pero realmente, si usted es un ciudadano consciente, usted debe entender que esa luz, tanto a usted, si usted la lleva, si otro lo lleva, o a otra persona, si usted la lleva, le va a molestar. Y eso puede causar, puede causar un accidente. José Elias, entonces estos vehículos que trae de fábrica LED, ¿qué va a pasar con ellos? Eso es tan permitido. Pero entonces sí, lógico. ¿Cómo si a uno le van a permitir porque los trajo de fábrica, yo no se los puedo poner LED a mi vehículo porque sea 10, 15, 20 años de fabricación? Mira, lo que pasa es que la calidad de los LED que tú compras y lo que trae de fábrica no es lo mismo. Incluso las luces no iluminan igual. Mira, ¿qué le faltó? Ahorita hacerme una discusión con unos abogados amigos, que ellos establecían que era inconstitucional. Yo les decía que estaban exagerando un poco porque es que no es inconstitucional cuando la ley le otorga a un instituto, como en este caso a Intran, regular eso. Ah, bueno. Dice, ¿y cómo el DGC va a determinar que ese LED no es de fábrica? ¿Cómo lo va a medir? Y ahí sí es que está la razón. O sea, debe, por ejemplo, la ley anterior establecía que no podía la luz pasar de 150 metros. Eso es lo que yo entiendo que en el reglamento que debe traerlo más, que debió traerlo antes de esta resolución. Porque esta resolución es para fiscalizar. Pero yo entiendo que debió haber un reglamento que nosotros cumpliéramos o incumpliéramos y al incumplirlo empezáramos a fiscalizar. Empezamos de atrás para adelante. Porque esta ley lo que lleva es un objetivo más de ser, porque es una ley penal, pero más punitivo, más económico. Acuérdense que este dinero que se va a recaudar va para el bienestar de la fiscalía, de los fiscales, a la procuraduría. Y también habrá un porciento para el Intran, para la DGC, todo ese asunto. Entonces, ese dinero, imagínense, si levantan 100 mil infracciones a 5 mil pesos, ¿cuántos son? Son 5 millones de pesos. Entonces, ahí es que está el asunto. Yo creo que la resolución fue extemporánea. Debido primero existir el reglamento, porque la misma ley le establecía en el artículo 193, que este anitamento y todo eso iba a ir relacionado con el reglamento que Intran estableciera, que no lo ha hecho. Y lo lamentable, o la mayor lamentación que podemos tener, es que el individuo aquí, a pesar de que sabe que cuando pone las luces LED está cegando al conductor que viene de frente, aún así no le importa. O sea, por eso a veces estamos de acuerdo con una fuerte contravención y lamentablemente es duro decirlo, pero sí, aquí la mayoría de los dominicanos necesitan que se les sea fuerte con ellos, que se les ponga su contravención o multa, como normalmente nosotros los conocemos. Y si usted tiene su luz LED y la pega directo a otro, usted está diciendo, mátate, que a mí no me importa. Entonces aquí vivimos como chivo sin ley, lamentablemente. Entonces, por eso es que sí, estamos en el caso mío, estoy totalmente de acuerdo de que se regularice eso y que se le pongan manos fuertes cuando sea necesario. José Elías, ya para finalizar, si quieres decir algún punto que se te haya quedado. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con que el INTRAN reglamente lo que tiene que ver con el tipo de luces. Hay tipos de luces LED, porque aquí debemos partir de una realidad y de una necesidad. Aquí usted va para Santo Domingo y no hay luces. La carretera está mala. Entonces, no hay un régimen de consecuencias para el Estado, porque como tú demandas al Estado aquí, porque hay un hoyo en la autopista Duarte, que se supone que no debía haber, no hay iluminación. Y entonces no te permiten a ti que un vehículo, porque hay diferentes tipos de barras, hay uno que lo usan para la calle, que ese podría ser permitido. Igual que lo usan los vehículos de todo terreno, que están permitidos ellos y algunos motores usar ese tipo de LED. Pero los motores ya CG y los carros normales como nosotros no están permitidos. Yo lo que les recomiendo a los ciudadanos que, mientras tanto, mientras haya un reglamento, quítenle los LED para que eviten una sanción, una multa, que va a auxilar de 5 mil pesos. Y si se la ponen más de una vez, como se va a quedar en el sistema, va a ser reincidente y va a tener consecuencias ya hasta de sanciones penales, como de vías de prisión, por ser reincidente en la violación de ese tipo de delitos, porque pone en peligro y en riesgo la ciudadanía, que está por encima de un derecho y un principio constitucional que está por encima de cualquier otro derecho constitucional. Bueno, yo creo que ahí queda aclarado. Por una parte, podemos seguir hablando y tardaríamos dos horas, tres horas y el tema es bien interesante, pero el asunto del tiempo, esta partecita, creo que hemos quedado bien cómodos todos y así espero que también los amigos televidentes. Gracias, José Elías, por estar aquí en la revista de la noche. Seguiremos tocando tus puertas porque este es un tema que pica y se extiende y además tiene mucho que abarcar la ley 63-17. Y a partir de mañana es que viene, lo duro. A su orden siempre y dispuesto a aceptar el llamado de ustedes. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.